La Plaza de la Iglesia de San Juan acogerá este jueves 15 de agosto la celebración de una nueva edición del Cine de Verano organizado por parte del Ayuntamiento de Marchena para estas semanas estivales. De esta manera, esta iniciativa llega por primera vez a esta zona de la localidad, cumpliéndose así el objetivo de acercar actividades de verano en familia a todos los barrios. La edición de Cine de Verano concluirá el jueves 22 con el largometraje Campeones, que podremos ver en la Plaza del Ayuntamiento. La película que se proyectará este jueves es Pacific Rim. La sesión comenzará a las 10 de la noche y su entrada es libre y gratuita. Nacimos en un mundo en guerra. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos, creíamos que ya habíamos sacrificado bastante. Pero la guerra que pensábamos que había terminado solo ha empezado. Y lo único que puede salvarnos del apocalipsis somos nosotros. No importa de dónde venís, quién creyó en vosotros y quién no. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Y ahora a por ellos. ¡Eso así me gusta! Han evolucionado. Y podrían aniquilar la vida. Podría acostumbrarme a esto. Hay algo que tienes que ver. Vaya, sí que es grande. ¡Disparad con todo lo que tengáis! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es Unjager? Unjager es el pináculo de la invención humana. Cuando los monstruos vinieron, no esperamos a que Calle Nanero es el cielo para salvarnos. Nos salvamos nosotros mismos. La innovación es nuestro superpoder. ¿Qué es Unjager? Eres tú, multiplicado por mil. Alto como una montaña, con un corazón latiente que arde tan brillante como el sol. ¡Suscríbete! 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 Permitiéndonos a todos convertirnos en las versiones más heroicas de nosotros mismos. Unidad de levantamiento, Jigger. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!